Este es el Galaxy S22 Ultra y este el Galaxy S22 Ultra y ambos teléfonos a simple vista son muy parecidos pero hay algunas pequeñas diferencias que quizás a ustedes les hagan cuestionarse si realmente vale la pena comprar la nueva generación o incluso ahorrarnos algo de dinero y comprar la antigua generación que se ofrece casi por la mitad de precio y es que sí, es muy bien sabido que el S23 Ultra tiene un sensor principal de 200 megapíxeles mientras que el S22 Ultra tiene un sensor principal de 108 megapíxeles el resto de los sensores son muy similares pues tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles en ambos tenemos un sensor teleobjetivo de 10 aumentos en ambos teléfonos y también tenemos un sensor teleobjetivo de 3 aumentos en estos dispositivos por lo cual es que estoy seguro que muchos de ustedes se cuestionarán si realmente vale la pena comprar la nueva generación o quedarnos con el Galaxy S22 Ultra les voy a mostrar 12 fotografías diferentes y no les voy a decir cuál es el teléfono que ustedes están viendo de cada lado ustedes vean las fotografías, analicen el detalle y en conjunto conmigo les voy a mencionar algunos pequeños detalles que estoy viendo por ejemplo, en las fotografías B logro percibir un poco más de detalle aunque quizás los colores del dispositivo A me terminan convenciendo un poco más son algunas peculiaridades que hay entre ambos teléfonos por otra parte, en algunas curiosamente el modo nocturno termina siendo ligeramente superior en este caso yo logro apreciarlo más en el teléfono A sin embargo, en el teléfono B creo que tenemos mucho más detalle independientemente de la iluminación que tengamos en las fotografías por otra parte, el HDR siento que hace un mejor trabajo en el teléfono B por lo mismo, también los colores y la interpretación que tenemos ante diferentes iluminaciones exteriores eso contribuye a que tengamos un mejor tono en la piel e inclusive cuando tomamos fotografías con personas el detalle todavía es muy superior sin embargo, en algunas circunstancias el teléfono A creo que no lo hace nada mal el teléfono A es el Galaxy S22 Ultra y el teléfono B es el Galaxy S23 Ultra ¿qué te parecieron las fotografías? en ambos teléfonos la aplicación de la cámara es exactamente la misma pero hay algunas pequeñas diferencias a tomar en cuenta por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una fotografía con el sensor principal tendremos diferentes opciones por ejemplo, en el caso del Galaxy S22 Ultra tendremos aquí la posibilidad de tomar una fotografía completa con los 108 megapíxeles mientras que en el S23 Ultra lo que nosotros vamos a poder hacer es tomar una fotografía con 50 megapíxeles o con 200 megapíxeles de esta forma nosotros podremos tener una fotografía con muchísimo detalle pero sin que aumente significativamente el peso y si nosotros hacemos una comparativa por ejemplo, de la fotografía que obtendríamos y el detalle por ejemplo, aquí con una fotografía de 50 megapíxeles y después con una fotografía de 200 megapíxeles ustedes se percatarán que el detalle sí es diferente pero realmente no habrá grandes diferencias y si lo comparamos con la fotografía de 108 megapíxeles del S22 Ultra nos daremos cuenta que también nos da muy buen detalle y en ambos casos tendremos muy buenas fotografías esta es la comparativa del Galaxy S22 Ultra versus el Galaxy S23 Ultra y a lo largo de este video veremos cuál de los dos teléfonos lo hace mejor compararemos la fotografía, el video y también la calidad de sonido y ustedes también podrán notar la estornización que nos ofrece a ambos teléfonos para que ustedes determinen si alguno lo hace mejor que otro lo mismo con la tonalidad lo mismo también con los micrófonos para que ustedes puedan ver a qué distancia ambos se escuchan con muy buena calidad y que otro puede quizás mejorar a través de alguna actualización de software para ver cuáles son los detalles que ha mejorado la compañía de Samsung en los que quizás muchos usuarios no se han percatado porque ambos teléfonos son muy similares pero la verdad es que hay grandes diferencias entre ambos teléfonos por ejemplo ahora vamos a comparar los sensores ultra gran angulares de ambos teléfonos a nivel video para que ustedes puedan ver que sí, tenemos un amplio ángulo de visión y uno de nosotros podemos captar un montón de fotos ahora vamos a hacer la prueba con el sensor de 3 aumentos para que ustedes puedan ver que yo, a pesar de que me esté alejando en ambos teléfonos tenemos lo que es el zoom digital de audio por lo cual es que va a potenciar los micrófonos para que sigan escuchando mi voz con la misma intensidad sin que yo tenga que gritar pero gracias a que también hace un seguimiento inteligente del audio ahora vamos a usar el sensor teleobjetivo de 10 aumentos para que ustedes me puedan seguir viendo en ambos dispositivos siguiéndome también escuchando con una buena calidad de sonido y que ustedes comparen cuál de los dos teléfonos lo hace mejor en ese sentido y ustedes también pueden determinar si han mejorado los colores si han mejorado también el detalle la estabilización que nos ofrecen ambos dispositivos ahora están escuchando y viendo la calidad de video de los sensores de la cámara selfie de ambos teléfonos hay diferencias importantes curiosamente Samsung en el S22 Ultra nos ha otorgado un sensor de 40 megapíxeles mientras que en el S23 Ultra nos dio un sensor selfie de 12 megapíxeles recordemos que más megapíxeles no necesariamente significa mejor calidad de video y ustedes lo pueden ver en la tonalidad en los colores en el detalle y por supuesto esto también implica menor peso en los videos que nosotros grabemos con estos teléfonos no solo eso quiero que ustedes comparen la calidad de audio y como ustedes pueden darse cuenta el ángulo de visión es exactamente el mismo la verdad es que hubiera estado bien que Samsung mejorara en este detalle y nos ofreciera un mejor ángulo de visión pero bueno esperemos que para futuras actualizaciones de los teléfonos de Samsung esto pueda llegar a mejorar y en efecto la calidad de video ha mejorado drásticamente y lo podemos ver incluso en el video en Slow Motion en donde incluso el detalle que nosotros tenemos en el video del S23 Ultra es mucho mejor lo hace muy bien el balance de blancos lo hace muy bien el enfoque y el detalle para que realmente se enfoque en lo que es importante dentro del video ahora bien utilizando lo que es el sensor del objetivo de 10 aumentos y en este caso también haciendo uso del digital de 35 nosotros tenemos buen detalle yo creo que en ambos teléfonos se ve muy bien sin embargo si hay una diferencia importante y la verdad es que si ha mejorado tanto a nivel software como en la calidad y el detalle que nos da el Galaxy S23 Ultra con ese sensor también hicimos algunas comparativas en la fotografía nocturna y también el detalle que nos da el S23 Ultra es muy superior tenemos más detalle tenemos menor ruido vaya si ha mejorado significativamente la calidad fotográfica no es algo drástico lo hace muy bien todavía el S22 Ultra pero tenemos más detalle tenemos más información y por ende un mejor resultado final lo mismo con la cámara selfie pero aquí sucede algo peculiar me gusta mucho más la calidad que nos da el Galaxy S22 Ultra creo que tenemos un mejor balance de blancos tenemos mejores tonalidades por alguna razón se ven tonos pálidos en el S23 Ultra en exteriores por lo cual es que yo en lo personal me quedaría con lo que nos ofrece el S22 Ultra y no tanto con lo que nos ofrece el nuevo dispositivo de la compañía de Samsung recordando que ahora tenemos un sensor de 2 megapíxeles en lugar de un sensor de 40 megapíxeles en donde si se nota el like pero bueno al final me gustaría conocer tu opinión acá abajo en los comentarios yo soy Edmontaño es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!